Uno es el concepto de progreso indefinido, que todo crezca. Los diarios tienen más hojas, cada vez hay más autos, cada vez hay más cemento. Todo crece, es el progreso indefinido. El opuesto al que deberíamos haber usado en el mundo, estoy hablando, es el desarrollo sustentable. Esa es una causa que se remonta a muchos años atrás y que ahora está haciendo crisis. No cabe en la atmósfera, se produce el calentamiento global, el clima está alterado totalmente, los huracanes vienen del este, que venían del oeste, inundaciones, en fin. Todo el mundo sabe que el clima está cambiando violentamente porque está recalentado, todo lo que sale no puede salir al espacio estratosférico, sino que se queda acá. Esa es una causa. Y la otra causa es que la humanidad civilizada considera la naturaleza como un estorbo. Y nos educaron en la idea de que el hombre debe dominar la naturaleza. La iglesia católica también decía que era el rey de la creación y dominaba la naturaleza. Entonces, dominar la naturaleza significa en la ciudad, que la ciudad crece siguiendo impulsos económicos, inmobiliarios, venta de terrenos, y resulta que abajo había arroyos, había desagües. Y cada vez que aparecía un arroyo se lo consideraba una molestia. Entonces se tapaba. O se lo metía en un caño, el arroyo Maldonado, por ejemplo. En lugar de dejarlo correr con orillas verdes, se lo metía en un caño. Y a los ríos no les gusta que los metan adentro de los caños. Empujan para los costados, inundan. Cuando se hace un plano de una casa, de un edificio o de un barrio, como el caso de Nordelta, se debería contar con un plano hidrológico. De qué pasa con el agua allí, qué pasa con los caminos vecinales. Pero a ningún inversor ni a ninguna empresa le importa eso. Y lamentablemente el poder, muy frecuentemente, casi siempre, es socio del dinero. Y no le exigen eso. No sé si se puede preparar. La humanidad soporta catástrofes naturales y no naturales, como las guerras, las pestes, etc., desde que existen. Y antes de que existieran, también existían para los animales. Lo que sí puede hacer es aliviarse las consecuencias y prevenir. Ahora que la meteorología está desarrollada, avisar, como hacen en Cuba, que viene un huracán, y entonces se disminuyen los daños. Y la otra cosa es, cuando ya vino el huracán o la inundación, cómo atender a la gente. Por ejemplo, Macri no es el único culpable, porque esto viene de años. Pero Macri es una exacerbación de la ignorancia y de una ideología, que es la que soporta la política, está debajo de una ideología, que cree que es una empresa. Dice por televisión, solo tenemos 600 empleados para combatir las inundaciones. Es decir, que no entiende que hay 40 millones de habitantes que pueden participar en muchísimas cosas. El gran desafío es conciliar la ciudad, el progreso material, con la naturaleza. Por ejemplo, que haya una ciudad cruzada por ríos, con lagunas, etc. Pero eso los funcionarios no lo entienden, porque los funcionarios no suelen ser creativos, son rutinarios. Habría que crear un grupo de gente creativa, no necesariamente universitaria, tendría que haber vecinos también. independientemente de la política. Es decir, no totalmente de la política, porque es una política de planeamiento. Pero gente que se arriesga a tener ideas, gente creativa, que le acerque letra a los funcionarios. Pero eso tampoco es fácil, porque las rutinas son muy difíciles de vencer.